¡Hey mi gente! ¿Qué tal? Estamos aquí con José Mosquera Crisón, Manager Campeón de la Serie del Caribe de este año. Hermanito, ¿cómo andamos? Gracias, gracias por la invitación. Contento de estar aquí en Montería y feliz de ver este estadio siempre con una gran afición. José, ¿cómo fue esa euforia de este año, en el mes de febrero, de ustedes en Dominicana, ganarle al local? Bueno, creo que siempre lo he dicho en mis entrevistas, si me hubieran dado la oportunidad de escribir mi futuro, no hubiera podido escribir la Serie del Caribe. Es algo que para nuestro país a veces es inimaginable hasta que sucede. Por eso creo que causamos tanta euforia, no solo en las ciudades que se juega el béisbol, sino que en todo el país. Yo vi trineando gente de fútbol felicitándonos. ¿A los payacos? Todo el mundo, todo el mundo. Entonces, el poner al país a hablar de béisbol para nosotros fue un gran orgullo que todavía se sigue viviendo, ¿no? Todavía somos los actuales campeones hasta esta edición, así que seguimos dándolo mejor. Somos un equipo que ha venido luchando para esto y, bueno, creo que ese fue el premio de tanto esfuerzo. José, hay gente que dice, ¿José Mosquera de Cascarrabia? ¿Qué le dice a la gente? No, creo que como todos, todos vamos creciendo. Creo que pasé una etapa de mi vida donde salía de jugador, donde todavía tenía muchas cositas que mejorar. Pero hoy en día me considero un técnico diferente. Creo que mi vida, por lo que ha pasado, me ha hecho todavía una persona más consciente de saber tratar a las personas de no coger rabia y disfrutar. Así que contento. Creo que me conozcan. Creo que las personas cuando tienen la oportunidad de tratarme de cerca se dan cuenta que soy una persona totalmente diferente a la que reflejo. Y, bueno, creo que parte de mi trabajo también es mostrar una gran madurez a pesar de que no la tengo porque soy un manager joven. Y entonces liderar gente que incluso es mayor que yo, Ronald, mi pitcher, jugamos juntos en la primera temporada en el 2004 y todavía lo dirijo, dos años mayor que yo. Entonces créeme que a veces parte también de un camuflaje para poder dominar este gran grupo. José, ¿dónde estuvo ese punto de inflexión para decir ¡Ey, ya! No voy a dejar de coger rabia. ¿Tiendo en cuenta el acto aquel que pasó con Ozzy? Sí, creo que básicamente después de esa gran anécdota que viví con Ozzy creo que realmente simplemente mejoré. Me di cuenta que uno no se puede salir de las casillas aunque no tuvieran razón, ¿no? Porque todo salió fuera de contexto y usaron mucho para tirarme. Y creo que mi mensaje fue básicamente que nosotros teníamos que defender lo nuestro, no lo fuera. Y fue más para los periodistas porque teniendo el tres manager colombianos se enfocaban siempre en una persona por el background que tenía. ¿Tú dices que los periodistas cojan aquí? Sí. ¿A los colombianos? Sí, entonces mi mensaje fue para ellos, fue mi molestia realmente al ver la diferencia de cómo eran las entrevistas. O sea, yo soy una persona estudiada, soy una persona que me he graduado ya de dos títulos aparte de lo que he jugado. Así que realmente conozco mucho la esencia y sé que mi voz tiene que sonar un poco diferente para poder alzar el mensaje, ¿no? Y creo que la vida, Dios, me han dado la oportunidad de seguir aquí. ¿Me entiendes? Nadie me ha regalado nada, nadie me ha puesto... Ah, coge y gana, porque lo he hecho internacionalmente con Colombia, lo he hecho localmente con aquí. Y delante de todo el mundo, como la Cenicienta, ganamos la Serie del Caribe. ¿Cuándo se empezaron a creer que iban a ser campeones de la Serie del Caribe? Porque, o sea, tú sabes que siempre dicen Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia. Sí. ¿Cuándo se empezaron a creer que hay más en el campeón de la Serie del Caribe? Bueno, creo que la experiencia de las dos series pasadas a que yo había asistido, básicamente, yo no fui a la primera, fui a la segunda y para mí fue una sorpresa de ver el nivel. Entonces fue algo donde pude estudiar y por esa razón armé el equipo que armamos. Nosotros nunca, como siempre lo he dicho en mis entrevistas, nos armamos para... Nos armamos para, ¿cómo te digo?, para competir aquí. Esto lo vemos como un gran reto. Claro. Los equipos se siguen mejorando, pero nos armamos es para ganar la Serie del Caribe. Y ahora, cada vez que probamos ese manjar, ahora tenemos cada vez que seguir buscando la manera de estar allí. Así que, simplemente, lo empezamos a creer desde la conformación del grupo, del equipo, desde el primer día. Yo dije que íbamos a ir por la Serie del Caribe en mi primera entrevista en la rueda de prensa, cuando... en la temporada del año pasado. Y, bueno, ahí las palabras tienen poder y pudimos lograrlo. ¿Eres de la escuela Pipe Urueta? Bueno, somos de la misma ciudad. Decir la escuela es de que sigamos un mismo lineamiento, no creo. Pipe tiene una manera de dirigir, yo tengo otra. Pero sí, obviamente, es una persona que me ha guiado mucho. Es una persona a la cual le he seguido sus pasos. Gracias a él fue que, digamos, yo tuve un enfoque diferente en lo que fue dirigir. Pipe es psicólogo también. Entonces, realmente, gracias a él también pude enfocarme más en lo que era el comportamiento del ser humano antes del jugador. Entonces, por ahí creo que he podido sacar ventaja de mi grupo. Pero, claro, estamos en un mismo país. Vamos a estar juntos en el Clásico y creo que eso va a ser importante para nosotros como grupo. ¿Dónde crees que radica la diferencia entre la hinchada de aquí de Montería, que es la mejor de Colombia, y las de Barranquilla, que a veces vemos a la garrentería con poquitas personas? Bueno, yo diría, para hacerte pronto bastante claro, que las personas que van a Barranquilla se ve así, pero pudieran llenar este estadio, porque van bastante. Lo que pasa es que es un estadio con mucha más capacidad, son casi 15 mil personas, que llenarlo a veces es costoso. Pero, yo todo creo que radica es que tenemos al Junior de Barranquilla, tenemos a los Titanes, tenemos bastante gente que sigue el fútbol, somos un país de fútbol, y tener al Junior es como, obviamente, es un rival más para la afición. Yo creo que ahora que el Junior está eliminado, creo que vamos a ver más gente en el estadio, porque ahora nos convertimos en, digamos, que la mayor atracción. A pesar de haber ganado la Serie del Caribe, la gente sigue apoyando al Junior hasta el último día. Pero es que, es hasta ilógico, hay manes ganan, 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 Junior, decepciona, decepciona, decepciona. Así es la hinchada del Junior, esa es la famosa frase, que si no sufres con el Junior no eres parte de él. Entonces, creo que, y no solo nosotros, Titanes acaba de obtener su séptimo título consecutivo, y realmente todavía vemos que carecemos de alguna diferencia con el fútbol, pero sé que esto en todo el país es difícil que lo hagamos. Bueno, hermano, ya para terminar, de cara a esta temporada 22-23, Tigres está matando, que hay manes y vaqueros ahí a la par. ¿A quién ves como rival directo? Porque ustedes son los campeones. Bueno, nosotros seguimos liderando en el standing, a pesar de que tuvimos, es nuestra tercera derrota en todo el torneo, así que llevamos un récord, creo que mejor que el de Tigres y de vaqueros. Simplemente, como la manera se va a jugar este torneo, tenemos que tratar de estar adelante, porque el primero clasifica directo. Entonces, realmente nosotros estamos tratando de ganar. Diría que hasta ahora estamos terminando de conformar el equipo, van a llegar nombres importantes para el equipo, y creo que eso va a ser importante para ahora en diciembre. Entonces, enero siempre es un mes de nosotros, de saber dónde estamos, qué nos falta, qué podemos mejorar. El equipo Caimán el año pasado fue muy diferente al que terminó. Entonces, ya llegó Sandy León hoy, que eso es una gran ventaja para nosotros. Harold empieza a jugar, vamos a Taratito Polo, tenemos a Jeffrey Niño, tenemos al Calá, que viene también. Entonces, realmente, como te dije, es un grupo bastante fuerte. Todo el mundo se está preparando para el clásico y va a ser una bonita oportunidad. Y no solo Caimanes, Chencho Rodríguez seguro va a llegar a Vaquero. Y no solo Dayan Frías, que obviamente Jordan Díaz seguro va a ingresar en algún momento. Así que eso es lo que estamos esperando. No solo somos nosotros, es que cada uno todavía siento que hace falta algunas piezas para hacer este torneo más interesante. Hermano, un bonus track para los seguidores de José Moquera de Caimanes. ¿Cuál es tu experiencia más significativa como jugador de béisbol? ¿Y cuántas veces te mandaron a bañar para el cielo? Yo, muchísimas. Creo que aquí venía y tú te parabas en el home y te volvías mejor jugador por no puncharte, porque sabías que te iban a bañar. Y antes del estadio que tenías al público ahí cerquita, que yo tuve la oportunidad de jugarlo, lo sentías aquí en tu oído, te tiraban agua y esa parte era bien bonita. Pero para decirte, mi vida cambió en dos cuando decidí ser coach, cuando mi hermano murió en el 2014. Eso partió mi vida en dos aspectos y cuando me di cuenta de que podía ser un buen coach. Me metí a los Piratas de Pittsburgh y ahora mismo, creo que si hablamos de logros, la Serie del Caribe obviamente es lo mayor que he podido conseguir. Pero creo que la medalla de oro Panamericana que tuvimos el año pasado también en el Edgar Rentería fue un título importante para nosotros porque realmente vino una consecuencia del bronce que ganamos en México. Entonces creo que esos tres títulos en combinación vinieron pegados y para mí fue un gran momento. Mi hermano, las mejores bendiciones. No te puedo decir que quiero que quede campeón porque tú me entiendes. Sí, claro, claro. Y no espera más de una afición tan fuerte como la... Pero vamos por todas. Mi gente...